Abanca celebra su décimo aniversario. ¿Cumplimos? Juntos. Tras integrar ocho entidades, el mensaje es claro. Juntos somos más que la suma de las partes. Para transmitir esa idea, tiramos de ideas. Sonamos mejor juntos. Una orquesta que se iba completando al mismo ritmo que lo hacía el afero. Conforme más personas entraban, más músicos subían al escenario. Demostrando cuánto mejoramos al unirnos. De nuevo, juntos. El reencuentro por sorpresa de un equipo de leyenda. Todos en el equipo son importantes. Todos tienen una parte importante en el equipo. Todos tenemos alma. Presentando Juntos. ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! Con seis mil empleados de once países juntos por primera vez. Con intervenciones corporativas hechas juntos. Con spots ad hoc protagonizados por trescientos empleados juntos. En la banca celebramos diez años juntos. Y trescientos de historia. Con improvisando juntos. El teatro de improvisación para implicar a todos. Tenéis que entrar en la web de la convención de vuestros móviles en el apartado Jamming. Escribís allí la frase que queráis, la primera que os venga a la cabeza. Y los actores irán eligiendo algunas al azar y con ellas improvisarán una actuación. Con cocinamos mejor juntos. La tarta que no hizo un chef, sino tres. Y muy busters. Un cumpleaños con una tarta siempre será a mejor, ¿verdad? Y con un fin de fiesta para darlo todo juntos. Con un catering sostenible, sabor y productos de proximidad juntos. Y el impacto y los resultados, llegaron juntos. Cada idea, cada contenido y cada detalle no solo funcionaron en sí mismos, sino que trabajaron en favor del objetivo y del mensaje que queríamos conseguir. Yo creo que ha sido nuestro evento corporativo más importante y en lo personal el mejor que he vivido. Lo único que me preocupa es que hemos dejado la expectativa a una altura quizás inalcanzable. Cumplimos juntos. A Banca.